Santiago, capítulo 4, versículo 1 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Caudiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O almas adulteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros lo de doble ánimo purificar vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo quiero que centremos nuestra atención en esta frase, última, final, concluyente. Y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabemos que esta carta, la carta de Santiago, seguramente fue la primera o una de las primeras cartas que se escribieron o que nos han llegado a nosotros. Se supone que fue escrita antes del año 50. Es decir, podéis imaginar, conforme hemos estado viendo el libro de Hechos, la iglesia de Jerusalén y entre ellos el liderazgo de Jacobo. Y en medio de aquellas circunstancias y del comienzo de la evangelización, de la obra misionera, del comienzo de otras iglesias, en otros lugares también, Santiago escribe esta carta, este mensaje extenso para su propia congregación que luego se extendería para todo lo demás. Por tanto, cuando miremos este versículo y miremos su contexto, miremos lo que nos está enseñando toda su carta, podremos ver que lo que en aquel comienzo de la iglesia ya era importante que los creyentes debieran de saber. La verdad que para mí este es uno de los versículos que más me ha influido o ha afectado en mi vida. De tal manera que creo que he predicado sobre este versículo en varias ocasiones, en diferentes lugares también. Y que en diferentes contextos, esta frase de Santiago de Jacobo vuelve otra vez a mis nervios, a mi cerebro, a mi corazón. Pero, aun cuando lo he predicado y lo he citado en tantas ocasiones, una y otra vez viene con nuevo frescor y me impulsa a nuevos análisis. Y creo que deberíamos de pasar varios domingos mirando este versículo. Y de tal manera que creo que vamos a enfrentarnos con cuatro peligros que afecta a la iglesia en general y que afecta a nuestra iglesia en particular. Lo que nos está diciendo el versículo en cada una de sus partes, y por supuesto no arrancándolo de todo el contexto, va a resolver, si nosotros queremos y tenemos voluntad para ello, problemas que están surgiendo en la iglesia en general, la iglesia evangélica en España, en el mundo, de lo que yo soy consciente y de nuestra propia iglesia. Y por tanto, porque para cambiar todas las cosas tenemos que empezar cambiando nosotros mismos, podremos ver aquellos peligros, problemas que nos pueden afectar a nosotros y que son vitales. Y cuando digo vitales es que es de vida y muerte. Estamos enfrentándonos en ciertas cosas, debilidades para la iglesia, que si no se solucionan, quitarán la vida y la vida espiritual. No sabemos qué es lo que le está moviendo a Jacobo con detalles y podemos ver los problemas de la riqueza. Ay, de los ricos, vosotros de los pobres, y cómo dejáis lugares. Vemos otro tipo de situaciones con respecto a la fe y las obras, y podemos ver que eran problemas que estaban en la iglesia de Jerusalén y que Jacobo tenía que enfrentarse a ellos. Bueno, pues esta frase, en ese contexto, tiene algo también para nosotros que debe de ayudarnos a entender y a solucionar y a enfrentarnos. ¿Estamos dispuestos? ¿Creemos que debemos de leer las Escrituras con temor, con reverencia, con dedicación y poniendo nuestra voluntad? Fijaros la primera idea que nos está diciendo este versículo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es la importancia que nosotros debemos de darle al saber. Vivimos en unos tiempos que es de sentimientos y de sentimentalismos. Dominados casi por el corazón y por lo que el corazón siente. Seguramente algunos de vosotros, yo al menos, estoy casi hastiado de escuchar constantemente aquello de que el corazón me dice. Siento en mi corazón, ¿acaso hemos olvidado lo que dice Jeremías en el capítulo 17, cuando dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas? ¿Cómo es posible que en nuestra generación, cómo es posible que en nuestra iglesia, todavía sintamos este impulso de decir, el corazón me dice, el corazón me impulsa, el corazón me habla? No estoy diciendo con ello que habría que ignorar estos sentimientos y estas emociones. Pero, por supuesto, no debemos dejarnos controlar por lo que el corazón pueda decirnos o enseñarnos. Somos llevados por impulsos. Tomamos las decisiones por lo que en ese momento siento. Sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de información y, por supuesto, de una información equilibrada. He oído, me han dicho, por tanto, siento un comezón en mi interior y actúo. Y estos impulsos que nos llevan al corazón pensamos que son los correctos. Hacemos las cosas a blinkos. Y nuestra generación, nuestra gente, políticos, gobernantes, empresarios, muchas veces se dejan llevar por estas cosas. Santiago quiere hablar a su congregación de cosas fundamentales. Lo va a hacer de otras maneras a lo largo de la carta. Pero cuando quiere dar una conclusión a todo el texto, que creo que empieza en el versículo primero del capítulo también, dice, el que sabe hacer lo bueno. El texto no habla de sentir lo bueno. No habla de experimentar lo bueno. Habla de conocimiento del bien y del mal. Aunque sea importante las otras cosas. Por supuesto que tenemos que dejar que el corazón hable, los sentimientos, las emociones. Pero no nos dejéis engañar por ese corazón sin ningún tipo de información. Y sobre todo una información equilibrada a la hora de hablar o a la hora de actuar. Es muy fácil emocionarse. Es muy fácil exaltar los ánimos. Fijaros bien, si yo en este momento me pusiera a decir algunas palabras con lágrimas en mis ojos, muy emocionado y muy sentido, la mitad de vosotros estaríais llorando. Y pensaríais que porque Luis llora, que porque el pastor que está diciendo estas cosas está diciendo algo muy emotivo, todos nos emocionamos. Podemos crear el ambiente y las circunstancias para hacer que vosotros sintáis cosas, emociones, para bien o para mal. ¿No habéis visto esas multitudes en la calle que sale un palabrero hablando y exaltando sus ánimos políticos de guerra y conflicto? Y podemos ver estas historias que oímos en Siria, en Palestina, gente que habla y que exalta los ánimos. No tenéis sino que mostrar a un niño destrozado por las bombas para que la gente salga en tremenda violencia sin analizar que ha venido, como ha venido, como ha ocurrido todas estas cosas. Podemos ver a una madre llorando a su hijo, podemos ver un fetro paseándose en los brazos de la gente y la multitud sale. O podemos ver gente exaltada y emocionada porque qué cosa más grandiosa es tirarse en una plaza tomates. Y la gente se emociona por los cencerros que tocan y por los tomates que se tiran. Por supuesto que en medio de nosotros sería muy fácil emocionarse con la verdad, con lo que es bueno. Pero Santiago a su iglesia y por tanto Santiago a nuestra iglesia y a nuestra generación está diciendo el que sabe hacer lo bueno. Y tenemos que empezar por el conocimiento. Y lógicamente, cuando hablamos del conocimiento, tenemos que hablar de nuestra mente y de la información que nuestra mente tiene que recibir a la hora de actuar. Ahora, yo no os estoy trayendo lo bueno para haceros reír y para haceros llorar. Tenemos que traer lo bueno y hablar de lo bueno, conocer lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Y tenéis que recibir la información, tenéis que conocer. Por eso, hermanos, por eso es que tenemos las Escrituras. Fijaros que el cristianismo está basado en lo que conocemos con las Escrituras. El cristianismo no está basado en sentimientos y en emociones. Podéis coger al Cristo que parece un Che Guevara y colgarlo en vuestras paredes y emocionaros, como yo estuve en un pasado, emocionado con un dibujo que era ficticio, imaginario, como una especie de ídolo. Podéis ver al pueblo de Israel emocionado ante su becerro de oro, porque no tenían la información o el equilibrio en aquella información. Podemos ver gente que se emociona con imágenes, pero el cristianismo no está basado en sentimientos, no está basado en emociones, sino en la información que la palabra revelada nos da a cada uno de nosotros. Y lo que tenemos que basarnos es, para saber el bien y el mal, y poder hacerlo, es en conocerlo, es en saber. El Señor Jesucristo lo hace de una manera muy concreta cuando leéis en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. 2. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No dice, sentiréis la verdad, os golpeará la verdad, dibujaréis la verdad, os entreentendréis con dramáticas exposiciones de la verdad. No, conoceréis la verdad, de tal manera que cuando el Espíritu nos habla y nos informa y las Escrituras se revelan a nosotros y otros dan su testimonio como los apóstoles y recibís la información y entonces sabéis, entonces es cuando conocéis la verdad. Nuestro cristianismo y por tanto nuestra vida cristiana tiene que comenzar con una información equilibrada acerca del plan de Dios y acerca de la voluntad de Dios para todas las cosas. Emocionarte con la música, podemos poner una música de violinas, unas voces profundas y decirte cuatro payasadas y entonces la gente poder entretenerse, qué bonito, qué entretenido, qué emocionante, qué éxtasis, cuando no hay ninguna verdad en ella. Vosotros tenéis las Escrituras, las Escrituras no están para que vosotros las leáis cuando las sintáis, cuando te sientas bien o de manera adecuada para acoger las Escrituras. Ni siquiera las Escrituras están para que tú sientas, leo un versículo y siento emociones. La Escritura no está para que tú sientas, la Escritura no está para cuando tú sientas que la tienes que leer, aun cuando estas cosas se produzcan. La Escritura está para que conozcas la voluntad de Dios y la apliques en tu vida. Tienes que recibir la información y por tanto doblegar tu voluntad. El Señor ha querido que tengamos las bases y los fundamentos en una palabra profética completa, dando por los profetas y dado por los apóstoles. Tenemos la Escritura y tenéis que leer la Escritura porque tenéis que conocer lo que es bueno y lo que es malo para vuestras vidas y para vuestras almas. La revelación escrita, que es lo que debe de gastar vuestras manos. Yo veo emocionante cuando hay cristianos que se quedan afónicos de cantar, gastan sus gargantas cantando y alabando. Eso es emocionante. Y me estremece y de verdad creo que es importante, y lo hemos dicho muchas veces, que los cristianos tienen que gastar sus rodillas de orar. La importancia de la oración. Pero hemos ignorado o hemos marginado, habéis puesto a un lado la importancia de clavar vuestros codos y leer y recibir la información con las Escrituras. El cristianismo basado en la lectura de la Palabra de Dios, en el conocimiento de la verdad, en la información por la mente, es lo que va a mover vuestros sentimientos y va a mover vuestras rodillas para que busquéis la oración. Pero es el conocimiento, es la revelación y es el estudio de la revelación. El apóstol Pedro, lo veíamos el jueves pasado, el apóstol Pedro escribe a las iglesias en general, una iglesia, una carta que dice que es universal, hablando del entendimiento. Quiero mover el entendimiento, pensamiento vuestro, por eso os escribo estas cartas, para que cuando yo no esté, podáis recordar las cosas, porque tenéis que memorizar. ¿Veis el lenguaje? Entender, memorizar, recordar, saber. Vuestro cristianismo no está en que sentéis delante de vuestros televisores, o os tumbéis en vuestras camas, o paséis por los campos hermosos, pensando que os va a venir una voz que os va a influir para ver si tenéis ganas o sentimientos para hacer la voluntad de Dios. No, tenéis la palabra escrita que tenéis que leer para informaros y doblegar vuestra voluntad y hacer la voluntad del Señor. Lo dice Moisés en Deuteronomio, Escribiréis la ley del Señor y la repetiréis a vuestros hijos para que ellos sepan, ¿veis? Escribir la palabra, repetir la palabra, leerlas a vuestros hijos para que ellos la recuerden. Constantemente es la información, constantemente es el saber. Es verdad que incluso podemos ver lugares en las Escrituras, Ahora los Salmos es el mejor ejemplo de ello, pero tenemos algunos textos en el Nuevo Testamento donde se le ponía música al texto de la Escritura. Música a la palabra de Dios. Y podemos repetirnos una y otra vez el Salmo 23 con diferentes estilos de música. Recordando cómo Yahvé es nuestro pastor y cómo él nos encamina al lugar eterno y hermoso. Y podemos decir cosas hermosas con música, pero es la palabra y es la información. Hagamos lo que sea. Contemos historias infantiles de manera de niños a los niños para que los niños sepan. Y traigámoslo con profunda doctrina y teología para aquellos que estéis acostumbrados de estas cosas, de este conocimiento para que sepáis, pero constantemente vais a saber del bien y del mal, vais a evitar el bien y el mal, vais a poder hacer lo que es bueno para vuestras almas si tenéis la información, si sabéis. Y vuestro conocimiento es lo que tiene que doblegar vuestros sentimientos. No al contrario. No solamente eso. Leer el Salmo 119. Y constantemente nos dice, y yo meditaba en tu ley, yo meditaba en tus mandatos, yo meditaba en tu palabra, meditar, meditar, meditar. Es el Salmo o es el capítulo más largo de toda la Escritura y al menos hay seis o siete veces donde se nos dice, meditar, meditar, no sentir. Voy a poner estos versículos del Salmo 119 en oro brillante y los voy a colgar encima de mi cama para que yo me despierte emocionado. No, 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 no. Léete los Salmos, apréndetelos, estudia la Escritura. Los Salmos te dicen que tienes que meditar en la palabra del Señor una y otra vez. ¿Sabéis cómo se conocía a la Iglesia primitiva en el tiempo de Jerusalén y cuándo está comenzando por todos los lugares? Cuando leéis, por ejemplo, en Hechos 17, versículo 11 y escudriñaban cada día las Escrituras. Esto es lo que nos dice de una Iglesia que está creciendo y que va a hacer un bien inmenso. ¿Cuánto le tenemos que agradecer a la Iglesia de Jerusalén y a la Iglesia de Antioquía? ¿Y qué es lo que hacían? Entre otras cosas, escudriñaban las Escrituras cada día. Tal es así que nos dice constantemente que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras. El Señor Jesucristo, escudriñar es la palabra y sabréis quién soy yo. No le está diciendo a los judíos, como nos dicen los mormones, ¿habéis escuchado a los mormones alguna vez en vuestra casa? Ahora, tengo que contarte lo que yo sentí. Yo sentí una vez, no, pero el Señor Jesús no dice, a ver qué es lo que tú sientes. Porque lo puedes sentir con una historia de Heidi. No, lo que está diciendo es, ve a las Escrituras porque ellas hablan de mí. Entonces nosotros no tenemos que decir, voy a hacer que sientas la verdad. No, ve a las Escrituras porque te hablan de Cristo. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar. El fundamento de todo lo que es bueno está en la palabra de Dios. Y tenemos que escudriñar las Escrituras para el fundamento de nuestra fe. Al profeta le dice, lo podéis ver en Jeremías, lo podéis ver en Ezequiel, lo podéis ver en Apocalipsis, al apóstol Juan. Cómete las Escrituras. Cómetelas hasta que te amarguen. Esto es lo que tenemos que decir con la palabra de Dios. Hacerla nuestra. No acariciar la Biblia. Cuando recuerdo que iba a la calle y vendía Biblias, había gente que me venía a comprar la Biblia dependiendo del color de la portada para poder ponerla en su estantería. ¿Y cuántos de vosotros habéis comprado la Biblia porque la estampa de alrededor es más hermosa o el formato? Está bien, tenemos muchas posibilidades para comprar Biblias. Ahí está. No, la Biblia tenéis que comprarla para leerla, para devorarla. Porque de ella va a emanar toda vuestra fe y vuestra salvación. Si os quitan la Escritura, os lo quitan todo. Porque no tenemos el Cristo de la imaginación, no tenemos el Cristo de la tradición, no tenemos el Cristo de la época, tenemos el Cristo bíblico. Id a la Escritura y de ella sabréis quién soy yo. La Escritura, la Palabra de Dios, para el conocimiento de tu persona tiene que estar en tu mesita de noche. Tiene que estar grabada en tu ordenador. La tienes que llevar en tu móvil, que ahora es tan moderno de poder hacerlo. La Biblia tiene que estar en todas partes. Tienes que leerla, tienes que tomarla constantemente. Es como el alimento esencial de cada día. Si quieres saber lo que es bueno para tu vida, si quieres saber lo que es fundamental para tu alma, no está en que vengas a este culto, no está en que hagas ciertas cosas superficiales, está en saber lo que es bueno, según, como nos dice la Palabra del Señor. Si algo tiene que gastarse en tu vida, es la Escritura. Tiene que gastarse, se tiene que quedar amarillas, tienen que borrarse las letras, no de manusearlas, sino de leerlas y devorarlas. ¿Qué aplicaciones sacamos a todo esto? Bueno, la información es importante en todas las áreas. Algunos de vosotros dicen, bueno, voy a necesitar un coche, me voy al concesionario de los coches, siento que voy a comprar este coche. El corazón me dice que este color es el adecuado. Y entonces te gastas 20.000 o 6.000 euros en un coche porque el corazón te lo ha dicho. Y diríamos, es ridículo. Vas a ir al dueño, le vas a preguntar, este coche cómo funciona, gasoil, tal, cuánto gasta, cuál es el motor, las cosas básicas, porque te vas a gastar un dinero. Requieres información. Has estado con mucho esfuerzo, ahorrándote un poco de dinero, que quieres invertir en un negocio. Y no dices, bueno, siento emociones ante este negocio. No, no, no dices esto. A ver si este negocio me va a rentar lo adecuado y de manera justa. Quieres información. Quieres saber. No entras, bueno, desgraciadamente sí. Entramos en muchas relaciones por sentimientos. Por lo que me impulsa. Mi corazón me dice que es la persona adecuada para mí y para esta relación. No, informamos, preguntamos. Está casado, está divorciado, tiene hijos, no tiene hijos, es una persona problemática, qué es lo que le pasó en el pasado que me pueda interesar a mí. ¿Sí? Información. Quiero saber antes de entrar en este negocio. Quiero saber antes de entrar en esta relación. Quiero saber antes de comprar este coche. Si vosotros estáis constantemente pidiendo información, saber, para ver si lo que vais a hacer es justo o no, bueno o malo, cuanto más no tendréis que hacerlo cuando tiene que ver vuestra propia alma. ¿Sabéis por qué hay tantos engañadores en Internet, tantas falsas religiones llamadas evangélicas, animales irracionales que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, engañadores de las almas de la gente, lobos rapaces, dice el apóstol Pedro en el libro de Hechos. ¿Sabéis por qué? Porque hay mucha ignorancia. Porque la gente es muy ignorante. Porque uno se traga cualquier cosa. Una mujer despampanante que puede hablar de una manera fácil, un hombre con una autoridad y un carisma extraordinario que os dice no sé qué cosa pero que qué bien lo dice y de pronto os os dejáis llevar. ¿Por qué? Porque hay mucha ignorancia. Porque desconocemos las Escrituras. Porque no tenemos fundamento de ellas. Los sabios, o la palabra sabio no viene de sentir, viene de saber. Si queréis ser sabios, y yo creo que todos vosotros queréis ser sabios y es porque no estáis enfermos, si queréis ser sabios no va a empezar vuestra sabiduría con los sentimientos sino con el conocimiento, con el saber. Cuanto más sepáis y mejor lo apliquéis más sabios seréis aun cuando aparentemente sintáis poco. No rechaces el pecado porque yo te lo diga o cuando te lo diga el corazón. El corazón me dice que esto está mal. ¡Ay, qué engañoso estás! ¡Qué engañoso es el corazón! No son las cosas malas cuando el corazón te dice que están mal. Cuando tú sientes que esto está mal. Está mal porque está mal. Y tú tienes que tener la información para saber esto. Uno no dice voy a ser honesto en mi trabajo, honesto en mi matrimonio. Mi fidelidad y mi honestidad, mi dominio de la lengua viene porque pienso que ese momento adecuado me da a mí la sensación de que esto me va a venir bien. No. Vosotros sabéis que hay que ser fiel en el matrimonio, que hay que ser honestos en el trabajo, que hay que dominar la lengua porque lo dice la Escritura. Es la información que nos da la Palabra de Dios. No dejéis llevar por las pamplinas de los hombres y mujeres de nuestra época que retuercen todas las cosas y que nos pueden conmocionar y emocionar con cosas superficiales, olores y velas encendidas, sino ir a la Palabra de Dios si queréis saber lo que es bueno para vuestro matrimonio. Si queréis saber lo que es bueno para vuestra alma, bueno para vuestro negocio, bueno para vuestro caminar diario, id a las Escrituras y aprender lo que las Escrituras están diciendo. Debes glorificar al Señor porque sabes que eso va a traer bien a tu vida. No porque tengas ánimo, tengas gusto en glorificar a Dios, que hayas tomado una opción caprichosa. No, las Escrituras dicen que glorificar a Dios es nuestro deber y que por tanto cumplido nuestro deber traerá bien a nuestras vidas. Es la información que tiene que mover la voluntad y las entrañas de cada uno. Pero déjame terminar. ¿Por qué estás aquí en esta mañana? ¿A qué esperas? ¿Estás aquí porque quieres ser emocionado, extasiado? Habrá otros que puedan hablar mejor y de la manera más clara. ¿No estás aquí porque quieres saber qué es lo que Dios tiene que decirte? ¿Qué información Dios te quiere ofrecer para que pueda mover tu voluntad a hacer la suya? ¿Y aquellos que aún no habéis rendido vuestras vidas y vuestros corazones a Cristo? Los jóvenes y los menos jóvenes que os habéis conformado con una vida superficial y llena de humo. ¿A qué esperas? ¿Esperas a sentir qué cosas? No puedes venir a Cristo cuando tú sientas. Tienes que venir a Cristo porque lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice que no hay salvación sin Cristo. ¿A qué esperas para tomar a Cristo? Tú sabes lo que dice la Escritura. Tú sabes el cumplimiento profético. Sabes cómo el Señor ha cumplido todo lo que se demandaba de Él. Tú sabes que la única esperanza es Cristo. No importa la edad, no importa si eres joven, la información es tan básica, es tan sencilla, es tan directa y es tan clara que no te deja excusa. No tienes que pedir permiso a los padres. No tienes que buscar una acción más adecuada. No tienes que esperar música del cielo. No tienes que hacer que tus ojos se desorbiten. Lo único que tienes que hacer es, si la Escritura, la palabra de Dios me dice que lo bueno para mí, para mi alma en esta mañana es Cristo, ¿a qué esperas? te estoy dando la información. Si sabes que para cambiar tu carácter, para cambiar tu vida, para dejar el pecado, para ordenar tus cosas, para estar bien en tu casa, con tu familia, en tus negocios, tienes que hacer lo que dice la palabra de Dios, ¿a qué estás esperando? Por eso es tan importante para la Iglesia en Jerusalén, es tan importante para nosotros, es importante para toda la Iglesia, es importante como un principio para toda nuestra generación. hay que saber, hay que informarse, conocer lo bueno y después, claro está, hacerlo, porque no hacerlo, no hacer lo bueno que tú sabes que es para tu alma y para tu vida en esta mañana es pecado. Amén.